La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarla de mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarla de mi ser El ritmo del buclú con los alas No quieres hablar No quieres hablar Tú solo piensas en bailar No quieres mirar Tú solo quieres buclú Baby, baby, es igual Si se trata del buclú Bailando así Recuerdo el día en que te vi Pues te conocí Cuando bailabas buclú Baby, baby, es igual Si se trata del buclú ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!